El espíritu rebelde, el espíritu solitario, el espíritu transgresor, el espíritu reverente, ese espíritu que lo puso a Maradona siempre frente al poder de turno, enfrentándolo e intentando modificar cosas. Por primero, felicitaciones a todos. Es una serie tan intensa, llena de emociones, y personalmente no dejes de llorar desde la prima hasta la última secuencia. La transformación física que han experimentado ha sido opuesta a cada uno de vosotros. Nicolás y Nazareno, ¿cómo trabajaste por el Maradona de los argentinos y del Mundial? Y Juan Palomino, ¿cómo fue ganando 20 kilos y construyendo una identidad algo perdida y muy lejos de la alegría de los primeros años? Mirá, Genaro, muchísimo entrenamiento, mucha comida, cuatro veces por día por lo menos, para empezar a hacer crecer la masa muscular. Luego, además, mucho entrenamiento relacionado al fútbol, por supuesto, empezar a trabajar con un plantel como si fuéramos parte de un equipo, eso fue muy importante. Y luego, todo lo que fue como empezar a darle fuerza y perfeccionar la puntería de la pierna izquierda. Y fue muy importante también poder entrenar en conjunto para ir pudiéndonos ver cómo funcionaban los gestos y las formas que teníamos que tener en el cuerpo. Funcionaba mucho, la verdad, poder ver el uno al otro, cómo trabajábamos eso, para un poco copiarnos y un poco aprender juntos a movernos, ya que íbamos a tener que mezclar esas dos performances. Trabajar creciendo el volumen muscular, las piernas creciendo mucho, pero también necesitando poder movernos como si fuésemos futbolistas. Entonces, encontrar el equilibrio entre una pierna musculosa, muy inflada, pero que también permita poder moverse con la gracia y la delicadeza con la que hacía Diego. Entender el concepto maradoniano en esta situación, digamos, que me toca a mí, también tenía que ver muchísimo con lo que hacían mis compañeros. Obviamente que este trabajo tuvo un conductor, que fue Alejandro Aymete, el director, que es el que, de alguna manera, condujo y nos ciñó en un cuadro. A mí me tocó aumentar de peso, si bien cada uno de los chicos aumentaron en volumen, yo también aumenté en volumen y aumenté en peso, controlado, obviamente. Pero también hicimos hincapié en este Maradona adulto, en esos silencios, en esa soledad, en esa mirada hacia atrás de dónde venía y dónde estaba. Y creo que Maradona representa, no creo, estoy convencido, de la identidad de Argentina y de América Latina, el espíritu rebelde, el espíritu solitario, el espíritu transgresor, el espíritu reverente, ese espíritu que lo puso Maradona siempre frente al poder de turno, enfrentándolo e intentando modificar cosas. Entonces me quedo con esa parte y esa mirada que siempre tuvo Maradona de los 360 grados. Es un día que todos los argentinos y napolitanos nunca olvidan. ¿Dónde estabas el día que murió Maradona? En mi casa, en mi casa y no lo podía creer. Estaba esperando que dijera, no, bueno, fue una mala información, está vivo o revivió. Hubo algo muy fuerte. Yo, por lo menos, siempre vi a Maradona como un ave fénix, como un personaje que parecía que estaba acabado y luego reaparecía con una sorpresa, siempre con algo nuevo, siempre renaciendo. Y fue como ver que, bueno, que sí, finalmente era humano. Y fue un momento muy triste. Tanto como la puesta del sol, la muerte es inexorable. Yo recuerdo haber estado en una casa de vacaciones lejos de la ciudad, entonces no recibía mensajes al celular. De repente agarré señal por alguna razón y empezaron a llegarme. Veo que el celular tenía muchos, muchos, muchos mensajes. Y fue ahí que al principio no quería creerlo y un poco después tuve que ir esperando algunos días, que pasaran algunos días para entender qué era lo que había pasado, pasar un poco del enojo a la tristeza, de la negación al poder aceptarlo. Y también comprender que eran días muy particulares, porque eran días en los que globalmente todos estábamos sintiendo una tristeza parecida. A mí me agarró en la calle en Buenos Aires y sentí una profunda tristeza porque una parte de mi vida se estaba terminando, se había terminado. Y como dicen Nazareno y Nico, hablamos de esa parte de uno también que lleva de Maradona. Si hay algo que tenía Maradona o que tiene Maradona es un poquito de cada uno, una molécula de cada uno, por lo que decía antes, su actitud, su posición frente a la vida, con lo bueno y con lo malo, con lo oscuro y lo brillante. Y a mí, yo lo que sentí es que una parte de mi vida se estaba terminando porque sentí una profunda tristeza porque una parte de mí se estaba yendo. Y eso me produjo una gran emoción y me puso a llorar en la calle y fue así. Para Juan, en teatro presentaste un espectáculo sobre Cortázar. Se sabe que Cortázar quería muchísimo a Maradona, ¿no? ¿Hay similitudes entre el escritor y el pibe? Yo creo que hay una mirada crítica, ¿no? Cuando Cortázar toma conciencia de dónde está parado como artista y como hombre de las letras, valga la redundancia, y su posición frente a la política, creo que Maradona se posiciona también. Cuando él empieza a entender los desequilibrios entre los que tienen mucho y los que tienen nada y poco, aparece también ese oxímoron, de alguna manera, de entender que las sociedades se construyen de una u otra forma. Maradona eligió ese camino. Maradona, como creativo, se puede emparentar con Julio Cortázar, pero también Cortázar se emparenta con Maradona porque han sido personas, hombres argentinos, que han entendido el concepto de la vida más allá de sus actividades, su compromiso social, su compromiso político, su compromiso solidario, la intención de querer modificar el mundo o solidarizarse con causas que son cuestionadas, depende de donde uno esté. Yo le encuentro ese paralelismo, dos creadores y dos hombres comprometidos con su tiempo. Maradona, señor Vendido, es la historia de Diego y también la historia de un pueblo. Un pueblo, una historia argentina de trabajo, de digital y de sufrimiento también. Y probablemente el mundo sepa menos. Es una historia sur la historia argentina. Sí, la historia de Maradona es el sueño alcanzado de muchos. Muchos millones de personas tienen un sueño y quieren triunfar con ese sueño. Pero no todos pueden llegar. En el caso de Maradona es la muestra de ese sueño que logró, que empezó desde el barro, desde lo más bajo y llegó a la cima del mundo. Entonces, a lo largo y ancho del mundo, la gente sentirá empatía, sentirá la emoción. Entonces, es una historia que nos atraviesa a todos. Porque, ¿qué hubieses hecho tú si hubieses sido Maradona? Si hubieses empezado con nada y llegado a la cima del mundo. Entonces, creo que hay algo ahí que veremos, conoceremos el porqué. Y sin justificar nada, sino como entender y contextualizar de dónde viene y hacia dónde fue. Hola amigos de Fanbase, nosotros somos los Maradona, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.